Amigos y amigas, nos encontramos en el municipio de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia. Esto es lo que queda del caudaloso río Mozonte. Sus habitantes están denunciando el despale indiscriminado que se está dando en la zona. El corte de árboles es cada vez más preocupante y ellos están preocupados ante esta situación. Han recurrido a la policía, al marina, a la alcaldía y al pueblo indígena, a las oficinas indígenas, pero hasta el momento no han recibido apoyo alguno. Ellos están pidiendo que se detenga el despale indiscriminado en esta zona porque prácticamente ha ido secando el río. Esto es parte de lo que queda del río Mozonte, un río bastante caudaloso.